¿Cuál fue el acuerdo de la Asociación Trabajador del Estado? Cuando debatíamos, y yo tuve la oportunidad de participar como un compañero más, debatíamos el primer acta acuerdo que firmamos entre la Asociación Trabajador del Estado y el SUTEN, el Sindicato Estatal Neuquino, en una parte del acta definía una concepción de federalismo. Y la definíamos no por la positiva, sino por la negativa, porque decíamos que lo que estábamos construyendo no era el federalismo que nos enseñaron los unitarios, sino que era un federalismo real. Y el federalismo real no es la concepción de que cada uno hace lo que quiere, de que cada uno resuelve como puede, sino la concepción federal para nosotros tiene que ver con la integración. Es federal algo que se integra, no es federal algo que se divide, algo que, bueno, el que es grande que le vaya bien y el que es chico, bueno, que esté condenado, que nadie puede, sino realmente un verdadero proceso de integración. Creo que lo que en ATE se logró hacer es eso, un proceso de integración, donde los representantes de los compañeros y compañeras de las provincias están en las decisiones permanentes de la organización. No es que están en las decisiones que les convenga a su jurisdicción, sino están en la constitución de los consejos directivos. Cada consejo directivo, el Consejo Directivo Nacional está constituido por cada uno de los consejos directivos provinciales. Es miembro, más allá si pertenece a tal o cual corriente interna, es miembro de la conducción nacional y a su vez las seccionales también conforman el Consejo Directivo Provincial. Así marca el estatuto. Entonces se trata justamente de eso, de constituir un federalismo de federales y no un federalismo de unitarios. El federalismo de unitarios es cada uno que se rasque con las uñas que tiene. Nosotros creemos, por sobre todo, porque si no hubiésemos seguido en nuestra experiencia federal, nosotros veníamos de una federación, tendríamos que habernos quedado en nuestra federación, lo que nosotros entendemos que es necesario una organización de carácter nacional, porque las políticas que hay que enfrentar son de carácter nacional. Entonces, de eso es lo que se trata la cuestión más ideológica de lo que ha significado la reforma a estatuto de la recuperación del gremio, por darle un periodo histórico. Y bueno, esta idea de ir preparando la casa para un ate cada vez más grande, para un ate cada vez más descentralizado, pero no para un ate cada vez más dividido. Es decir, se puede descentralizar, se puede ser federal, sin que eso signifique debilitar a la organización. ¡Gracias!